Me encerraré, pero jamás antes de yo me encerraré, me sentí pa' Carmen es intérprete y Augusto es autor de muchísimos éxitos, pero especialmente son dos grandes amigos a los que nos complace mucho en darle la bienvenida esta noche en nuestro programa. Hola Augusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Tanto Carmen como yo estamos muy felices, muy contentos de estar esta noche con todos ustedes. Muy bien Augusto. Últimamente te hemos visto dirigiendo. ¿En qué faceta estás, bueno, te identificas tú más? ¿Como director o como autor? Bueno, depende eso del estado de ánimo, ¿no? A veces uno se siente con ganas de dirigir, otras de componer. Es difícil de decir. Y pero te sientes mejor cuando diriges tú tus propias canciones, ¿no? Bueno, mejor se siente claro, es ideal para un director cuando dirige sus propias obras. ¿Y cuando dirige la de los demás, qué? Hay que saber entonces reflejar el espíritu que ha querido dar el autor a su obra. ¿Y también con el intérprete te identificas? Sin duda alguna hay que identificarse, porque si no, el intérprete es el que manda, es el que pone la carita. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Bueno, ¿todas tus canciones tienen la misma línea? Bueno, no. Unas las compongo en la primera línea, otras en la tercera. Tú sabes que el pentagrama tiene cinco líneas, ¿no? Sí, cinco, sí. Bueno, ¿y las elige así a sorteo? Sí, a boleo. Bueno, ¿y ahora qué me doy cuenta? ¿Dónde está Carmen? Bueno, Carmen, seguro que se está cambiando de ropa. Seguro, cambiándose de vestido. Estoy, he visto ya cambiadita, ¿eh? Con permiso. Buenas noches, Carmen. Muchas gracias. De verdad, mucha alegría de estar, de verdad, contigo y con todos ustedes. Y ya me he cambiado de traje y... Y así estuvo a ti. Y un poquito. Y luego otra vez. Exacto. Con permiso también de ustedes. Claro que sí. Eso es lo normal. Bueno, mira, hemos estado ya hablando con Augusto. Y ahora a ti especialmente te voy a hacer una pregunta. Muy bien. Mira, tú eres cantante, actriz de cine... Eso de cantante me llega al alma. Sí, es verdad. Actriz de cine, de teatro. Pero, ¿de estas tres facetas hay algo que tú, a ti, no te hubiera gustado hacer? Pues, no. Me ha gustado hacer de todo porque me ha servido de experiencia y, la verdad, la experiencia hace muchísimo. La verdad sí que me ha gustado siempre. No es que me haya gustado y que le haya gustado al público, sino que he puesto todo mi empeño y todo mi cariño y todo mi amor en hacerlo lo mejor posible. Así que no desecho ninguna. Claro. Pero me quedo con un poquito más con la cosa de cine. ¿Ah, sí? Aunque... ¿Y la carita qué? Bueno, la carita hay que ponerla, ¿eh? Y además es muy bonito estar con todos ustedes en vuestras casas y aquí delante de todos ustedes. Y de vez en cuando también hay que salir y hay que asomarse a la televisión. Bueno, por supuesto, ya que te has demostrado que te gusta el teatro, el silenio... Me gusta todo. Todo. Entonces, también te gustan tus canciones y lo que nos gustaría mucho, y al público sobre todo, es que ahora recordarais vuestros antiguos éxitos. Bueno, eso estaría bien, ¿verdad? ¿Vale? Vamos. ¿Va? Venga. Enamorada, la rarararada, con los ojos azul encendido en la madrugada. Enamorada, feliz y enamorada, feliz y enamorada. Eres diferente, diferente, al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. ¡Vale! ¡Cabecita loca! ¡Cabecita, cabecita loca! ¡Qué bonitos ojos, qué bonita boca! ¡Cabecita, cabecita loca! ¡Yo no tengo nada, nada en qué pensar, nada en qué pensar! Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por mirarme, por hablarme. ¡Cabecita! ¡Cabecita, cabecita! Tú me escribes por la esquina, ahí que vas sufriendo cada vez más Ay mira, 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 lo mucho que te quiero, ay mira, 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 cariño trianero Ay mira, 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 lo mucho que te quiero, ay mira, 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 cariño trianero Cariño trianero, cariño trianero, cariño trianero Bueno, pues se acabó Gracias Del por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Mi canción desesperada Al llegar la madrugada Te daré la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo y con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Digo, sigo al que un niño Te pido con cariño Ven a mí, abrázame Por qué Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin te Aaa p appoint tech Y te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin teau De los labios que he besado No me pidas cantidad Fueron tantos que he olvidado Su mentera y su barba Más al fin, por suerte loca Te encontré ahí en tu boca La mayor felicidad Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo y con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un nello Te pido con cariño Ven a mí abrazame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin de correr Ay, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin de correr Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin de correr Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el frente correr. Gracias Carmen, gracias Augusto. Y así fue amigos por esta noche el programa Esta Noche con Carmen Sevilla y Augusto Alguero. Gracias.